Transfórmanos El Espíritu Santo El Espíritu Santo Solo en el ojo Mirar tu gloria Mi majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Yo te necesito Manda tu fuego Manda tu fuego A este lugar Espíritu Santo Solo en el ojo Solo en el ojo Manda tu fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Yo te necesito Yo te necesito Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu Santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Ven a este lugar Oh Oh Dile de tu corazón Ven Ven a este lugar Ven a este lugar Oh Levanta tu voz En cántico nuevo Levanta tu voz En adoración Y dile Ven 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 a mi vida Lléname Lléname Oh Oh Espíritu Muévete en este lugar Muévete aquí Muévete en este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Llena este lugar Aplauda al Espíritu Santo de Dios en esa noche con todas tus fuerzas Aleluya y a su nombre